¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura Nueva en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Live Valley. Bueno, queda súper poco para la próxima actualización. El 5 de diciembre se vienen muchas novedades. Pero en primer lugar lo que quiero hacer es hablarles de la nueva semana de Dream Snaps, el nuevo desafío. Me faltó mostrarles el de la semana pasada. O sea, en realidad terminó ayer en la noche y yo lo hice a último momento. Entonces el día de hoy ya tenemos nuevo desafío y podemos ver en nuestro buzón qué recompensas conseguimos del desafío anterior. Del que estuvimos votando en el último episodio, ¿no? Vamos a examinar entonces. ¡Miren qué poquitas cosas conseguí! Bueno, medio que me lo esperaba porque este era el desafío de huerto de Wally. Y sabía que me iba en medio mal porque no había huerto, no estaba Wally. O sea, era un desastre. Pero igual participé. Y dice, has conseguido 18.20 puntos y te has clasificado en la 97.197 posición. Puedes reclamar 300 piedras lunares y recibir 119 de polvo de pixel. ¡Qué chulo, eh! Bueno, vamos a reclamarlo. Les muestro acá en pantalla. Esta es la foto con la que estoy participando en el desafío de esta semana. Así que si me ven por ahí, pueden votar. Y esta vez sí creo que le invoqué porque lo que pedía el desafío de la semana pasada era, que duró hasta ayer en realidad, era como de jardín, ambiente, naturaleza. Creo que era algo de eso. Entonces yo dije, bueno, voy a mi zona de picnic y ahora sí tengo que hacer algo útil con todo esto. Y cuando lo hice, cuando envié la foto, decía que tenía como 13 de no sé cuánto y como 11 de no sé cuánto que pedía en este desafío. Así que yo creo que me puede ir bastante bien. Y acá tenemos el nuevo desafío. Termina en 6 días y esta vez lo voy a hacer ya desde el principio. Dice, House of Mouse. Desafío de moda. Saca tus orejas de disfraz preferidas. Ha llegado la hora de vestirte inspirándote en Mickey Mouse y Minnie Mouse. Bueno, y obligatorio nos dice Mickey y sus amigos por 3, sencillo por 4. Y sugerido dice adorable informal. Y acá tenemos una imagen como de muestra, ¿no? Yo creo que lo más parecido así que tengo armado es mi cocina. Y vamos a intentarlo por ahí si no seguimos agregando cosas. También tenemos por acá la votación que ya se habilitó para esta nueva semana. Que es el desafío de decoración de campamento de la semana anterior. Ah, eso era, campamento. Algo como picnic, decía yo, naturaleza. Bueno, esa fue entonces la foto con la que participé para este desafío. Y bueno, después volvemos por acá a votar como les decía. Por acá ya estoy en mi cocina. Es como muy Mickey y Minnie, ¿no? O sea, los colores. En todos lados hay Mickey. Esto es lo más parecido al desafío que puedo tener acá ya creado, ¿no? Y me voy a cambiar el atuendo. Creo que todo esto que tengo colocado me lo han dado en el paquete de fundador que compré cuando salió el juego. Y lo usé para aplicar un poco de color acá y darle vida a esta cocina que era un desastre al principio. Vamos al armario y ahora sí vamos a armar un look así muy mini. Mickey. Rojo. Rojo es Mickey. Estos Mickey es del Spirit Jersey. Estas orejitas son como muy fantasía, la película. Yo así ya estoy. Pero bueno, vamos a ver qué más tengo. También tengo estos pantalones. Es Mickey y Minnie, así tal cual. Estoy viendo a ver qué combinación puede quedar mejor. Creo que me voy a quedar con el Spirit Jersey porque la verdad es lo que más me gusta. Así que voy a intentar hacer las fotos así. A ver cómo me va. Me encantaría traerme a Mickey o a Minnie, ¿no? Bueno, dice cualquiera Mickey y amigos en realidad. Pero bueno, ellos son los protagonistas así que los voy a ir a buscar. Me traje a Minnie porque, no sé, últimamente estoy muy Minnie. No sé por qué. Vamos a poner ahí, capturar, vamos a cambiar un poco el formato y el ángulo. A ver si Minnie viene conmigo porque está ya como que del otro lado y... ¡Ay! Puedo hacerlo así como que me está mirando. Me gustó, me gustó. Ay, pero se ve como mucho negro acá y no me gusta. Ay, quedó bien fea. No, ni voy a mirar cuánto Dream Snap me da porque está bien fea. Esperen. Ay, Minnie, ¿por qué no te acercas un poquito? Es como que así. Ay, miren qué lindo. A través como que de las orejitas de Minnie. Ay, miren así. Ay, esperen, esperen. Una, ahí, ahí. No te muevas, Minnie. Hacer foto. Mostrar Dream Snap. Dice Mika y sus amigos 5 de 3. Sencillo 6 de 4. Está interesante. No me gusta que se vea en este lado todo negro acá porque, bueno, es como que me lo corta, ¿no? Ah, pero capaz que, bueno, no sé. Ay, voy a guardarme esta. Voy a mandarla. Igual que cosa la renovamos porque estaba pensando en como hacer una foto de esas que son así, ¿no? Vamos a cambiar formato de imagen. Esto. Así. Así puede ser. Aunque no se ven toda, toda, toda Minnie sus orejitas, pero se entiende que es eso, ¿no? Ay, lo moví. Es que está muy grande. A ver si puedo hacer otro angulito así como. Ahora se me va Minnie y pierdo la posibilidad de hacer esta foto genial. Así. Bueno, va así. Ahora sí. Hacer. 5 de 3. Sencillo 6 de 4. Bueno, vamos a enviarla. ¿Seguro quieres enviar? Sí. Bueno, con esta foto estoy participando del nuevo desafío de DreamSnap. Si entran acá al desafío actual y ya participaron, pueden ver acá el botón ver participación. Y esta entonces es la imagen con la que voy a estar participando. Bueno, vamos a la votación del desafío de la semana anterior. Como les decía, dice campamento Dreamlight, desafío de decoración. Tanto si vas de campamento como a observar las estrellas. Lo importante de este desafío es pasar tiempo en la naturaleza. Todavía hay 6 días para votar. Voy a arrancar ahora. A ver. Uy, qué linda. Esta está re naturaleza. Miren las tablas de surf. Ahí. La guitarra. Está como un pequeño camping, una fogata. Esta como que no hice nada, ¿no? Bueno, sí, en realidad. No, tampoco. Les iba a decir porque habla de las estrellas y la noche así acampando, me imagino. Pero como que no, tampoco me da esa sensación. Vamos a votar por ella. Ay, qué lindas las dos. Acá como que prepararon algo. O sea, me gusta mucho ella en realidad, su look. Pero como que preparó cosas de la naturaleza, ¿sí? Pero esta me da más camping, ¿no? Nunca me di cuenta también de usar esto. La casita esta que está ahí atrás que es re de así, de hacer campamento. Bueno, esta no me dice mucho. Está con el animalito en la noche así como acampando. Pero le falta, le falta como un poco, ¿no? De vida. Y acá, esta tampoco me da camping. Ay, creo que me da más camping esta que esta. Pero esta está preciosa la foto. Bueno, voy a votar por ella porque se animó a poner una foto. A ver, acá qué tenemos. Tenemos personajes. Es de noche. Acá hay como... ¿Y esto? Esto es como una especie de carpa con luces. Ay, yo no tengo eso. ¿Dónde lo saco? Quiero. Ay, sí, acá también. La están usando. Ay, ¿por qué yo no tengo? ¿Dónde se consigue? Después voy a investigar. Bueno, me encantó eso. Tipo carpa de camping improvisada así con luces. Está bueno. Me suena que esta foto está como más clara, ¿no? Más enfocada en lo del camping. Esta hay como mucha cosa. Acá la columna de Small World. Que no tiene mucho que ver. Pero bueno, vamos a votar esta otra. A ver, entre estas dos. Acá como que no me dice nada. Acá están los personajes. Y no veo mucho camping. Pero esta sí. Esta tiene acá la fogata. Como la misma que usé hoy. Ay, miren acá las luces estas. Así como para iluminar la noche. ¿Qué más tenemos entre estas dos? Esta como que... Tiene banquitos y cosas. Pero está medio pobre acá, ¿no? Como que se tendría que haber hecho otro ángulo. Para que se viera más solamente esto. Porque acá como que le falta contenido. Y esta está mucho más centrada. Me gustó más esta. Bien, seguimos por acá. Como que son todas medias parecidas a lo que hicieron, ¿no? Como que usaron el camioncito este. Un coso así de picnic o fogata. Y ya está. No sé por cuál de las dos creo que me gusta más esta. A ver, de estas dos. Ay, miren. Acá hay otro tipo de fueguito. Usaron unos osos. Me gustó la decoración. Que todavía está un poco hallowinesca. Otoño. Y acá está en el piso con la mascota. Me gusta. Me gusta mucho. Esta cumple también los requisitos. Pero me gustó más esta. Vamos a votar. Bien. Tenemos dos. Ay, requiero esto. Porque yo no lo tengo. Creo que me gusta más esta porque es como que no sé qué hizo, pero como que se siente que está como limitado así como que por los árboles. Es como una zona de camping parece así específica. Con los tachitos basura, con los tachitos basura, la mesita, el laguito, que es muy típico de los camping, la gente que va a pescar también. Y esta la veo como más festiva, ¿no? Como que tiene la piñata, los globos. Sí, me voy por esta. A ver de estas dos que tenemos por acá. Esta está bastante sencilla. Así que me voy por esta que tiene como que toda la onda. Más que hasta el atuendo, ¿no? Así como, no sé, me suena a una persona así de las montañas. Con el chaleco de jean y la camisa cuadrito, ¿no? Como canadiense, no sé. Bueno, a ver qué más votamos por acá. Esta como que no me dice, ¿no? Camping. Esta está normal, pero me dice más camping que la otra. Me gustó, sí, la bicicleta, así como naturaleza y el puestito, pero hasta ahí. Y, bueno, vamos a botar una más ya que la abrí. ¿Qué son estas? Me encantan estas cosas fluorescentes que usan. Me encantan. Yo no tengo este tipo de decoración. Necesito. Pero creo que me gustó más esta otra que se ve también en el laguito. Y miren, usa esto acá así como hamaca paraguaya. Está linda. Bueno, la última. Esta ahí está. A ver, esta está como muy... No, pero esta es la roja. Esta hizo la de Wally, la que yo hice mal. La de Wally con la granja. El huerto. Y acá sí estamos en modo camping. Vamos por esta. Bueno. Esta ahí está. La derecha. Vamos a ver así cinco espontáneas. Esta o esta, esta. Esta me gustó porque usar cosas diferentes, ¿no? Como que no hemos visto estas decoraciones en otras fotos. Vamos por esta. Entre estas dos. Quiero votar por esta, pero creo que me gustó más esta. Ay, qué difícil. Vamos por esta. Entre estas dos. Esta. Estas dos. Esta está muy seria, pero a esta le falta onda. No sé. Vamos por la seria. Y estas dos. Ay, y esto está muy... No sé. No, no, no. No va. No me va. Estas dos. Huerto. No. Vamos por esta. Y la última. Ahora sí. Vamos por... Me gusta esta, pero vamos a darle a esta oportunidad. Porque me gusta que usen algunos también. También la otra consigna que era como bajo las estrellas. Así, como observando. Bueno, ya está. Me fui. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.